El concepto de costo de capital, método de apreciación, asignatura, ingeniería económica, resultado de aprendizajes de la asignatura. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. El aprendizaje de unidad 3. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de calcular la tasa de descuento de un proyecto para establecer la estructura óptima de capital. La unidad 3 está compuesta por los siguientes temas. Componentes del costo de capital, costo de deuda, costo de capital propio, costo promedio ponderado de capital y la depreciación. El objetivo es calcular la tasa de descuento de un proyecto para establecer la estructura óptima de capital. Temas a considerar. Componentes del costo de capital, costo de la deuda, costo de capital propio y costo promedio ponderado de capital. Componentes del costo de capital. Fuentes de capital. Tenemos los incrementos de los pasivos, dados por los préstamos bancarios, emisión de bonos, sobregidos, pagarés, crédito comercial y de proveedores, hipotecas, préstamos a doble plazo. Incrementos de patrimonio o incrementos de capital propio. Está dado por el capital de accionistas, emisión de acciones, capitalización de utilidades retenidas. Componentes del costo de capital. Concepto del costo de capital. Represente el costo de financiamiento de la compañía. La tasa mínima que debe de ganar un proyecto para incrementar el valor de una empresa. Es un elemento clave para determinar la estructura financiera de la empresa. Componentes del costo de capital. Concepto del costo de capital. Analicemos un proyecto cuya inversión inicial necesaria es de 6.000 soles, que genera 130.000 de un año. A este proyecto se le ha estimado una habilidad de solamente un año. Gráficamente, en el lado izquierdo podemos ver en el periodo 0 una inversión de 6.000 y en el periodo 1 un fondo operativo de 130.000. El fondo operativo del año 1 es igual a ingresos por venta menos de egresos operativos. La factibilidad de este proyecto dependerá de la estructura de financiamiento de la inversión inicial. Supongamos que la estructura de financiamiento será del siguiente modo. Seguimos con el ejemplo anterior. Tenemos el concepto de costo capital. Tenemos un aporte de entidad bancaria por 40.000 soles, una tasa de 10% anual efectivo. Tenemos un aporte de accionista por 60.000 soles a una tasa de 12% anual efectivo. Para hacer frente al préstamo bancario, después de un año se necesitará los 40.000 más los intereses respectivos, que nos da un valor de 44.000 soles. Para hacer frente a las expectativas de los accionistas después de un año, se necesitará los 60.000 soles prestados inicialmente, multiplicado o sumado con el interés respectivo del 12%, que nos da un valor de 63.200 soles. Por lo tanto, este proyecto necesitará generar 111.200 para poder cumplir con la fuente de capital, con el banco y con los accionistas. Concepto de costo capital. En este caso, tenemos los 100.000 soles de la inversión en el punto cero, y en el punto uno tenemos los 11.200 soles necesarios para cubrir las expectativas de los accionistas y de la deuda. Calculando, en función a este planteamiento, una tasa de interés de 11.12%. Decimos entonces que el proyecto debe rendir 11.2% sobre la inversión para ser considerado como aceptable. El costo de capital vendría a ser igual a 11.2%. El proyecto, los fondos operativos que genera el proyecto de 30.000 soles son mayores que los costos de la fuente de capital, por lo tanto, el proyecto es rentable en 18.800 soles, que viene a ser la diferencia entre los 30.000 menos los 11.200. Concepto de costo capital. ¿Qué pasa con el costo de capital, con el margen del proyecto, si la puesta de la entidad bancaria es de 60.000 soles y los accionistas de 40.000 soles? Para hacer frente al préstamo bancario, después de un año se necesitará los 60.000 soles con los intereses, que nos da un total de 66.000 soles. Para hacer frente a las expectativas de los accionistas, después de un año se necesitará los 40.000 soles, más los intereses correspondientes, que equivalen al 12% del valor inicial. Nos da un total de 44.800 soles. En este caso, determinamos el costo de capital, haciendo el factor de equivalencia, en donde la inversión en el punto 0, 12.000, sería igual a los 100 de 10.800, multiplicado por el factor PDF y un periodo, que nos da un costo de capital de 10.8%. El margen que se estaría obteniendo sería de 30.000 menos los de 10.800, o sea, 19.200 soles. En el segundo caso, el proyecto sería más rentable. Costo de la deuda. Venga representado por la tasa de interés efectiva del flujo de caja, que se complementa por el efecto impositivo sobre el costo de la deuda. Ejemplo, realicemos una misma empresa en dos casos diferentes. Caso A, no utiliza deuda, significa que el 100% de la inversión la financia con capital propio. Y caso B, utiliza deuda por un monto de 1.000.000 soles a una tasa de 30% anual efectiva. Costo de la deuda. Observen que la única diferencia entre el caso A y B es la estructura de financiamiento. Por lo tanto, los ingresos por ventas y los costos operativos en ambos casos serán los mismos. Entonces, el estado de precios y ganancias será. Tenemos para el caso A, ventas por 2.500.000, costos operativos por 1.000.000, gastos financieros 0, utilidad antes de impuestos 1.500.000, impuestos 450.000, lo que nos da una utilidad neta de 1.050.000. Para el caso B, las ventas y costos operativos son los mismos, lo que varía son los gastos financieros, porque existe un préstamo, los intereses serían de 300.000 soles, y la utilidad antes de impuestos disminuiría a 1.200.000, y el impuesto sería de 360.000. Existe una utilidad neta de 840.000. Sin embargo, podemos observar en el estado de pérdidas y ganancias que la utilidad fue de 840.000, 90.000 soles, fue un ahorro que se ha presentado solo por haber generado un préstamo. El costo de la deuda. Analizamos gráficamente el financiamiento respectivo, dado por 1.000.000 de soles en el punto cero, tenemos el pago respectivo, el ingreso respectivo de 1.300.000, y el ahorro de 90.000. Nos da un flujo neto de 1.210.000, y un factor o un costo de deuda de 21%, de acuerdo a la equivalencia planteada. Costo de la deuda. Préstamos. Se tiene que considerar del punto de vista de la empresa que solicite el préstamo, y tenemos cuatro modalidades. Crédito comercial, crédito de cuota constante, crédito de amortización constante, y crédito de cuotas crecientes. Si KDD es el costo asociado a cada crédito, ese costo asociado a cada crédito se le tiene que multiplicar por 1-T, que es la tasa impositiva, determinando así el costo real de la deuda. Préstamos. Aquí se observa la representación gráfica de cómo se calcula el costo real de la deuda o el costo de deuda después de impuestos. Se observa en el periodo cero el préstamo respectivo, el crédito respectivo, tenemos en este caso lo que se paga después de un periodo, 1 más K por P, y el ahorro, en este caso, de K. Resolviendo, tenemos en este caso que tenemos que nuestro costo de deuda después de impuesto viene a ser el costo K multiplicado por el factor 1-T, donde T es la tasa impositiva de la empresa. Costo de la deuda, bonos. La emisión de bonos es una alternativa de financiamiento de largo plazo que tiene la empresa. En este caso, la empresa contrae una obligación con los compradores de los bonos. Por lo tanto, la emisión de los bonos es una fuente de pasivo. Las características de los bonos son las siguientes. El precio de colocación, una variable P. El valor nominal, una variable B. La tasa de interés, una variable IB. Y la debida del bono, una variable M. Costo de la deuda, bonos. Mostramos gráficamente la representación del bono. Tenemos en el periodo 0 un factor P, entre el periodo 1 al periodo N, el pago del cupón, dado por el interés del bono multiplicado por el valor nominal, y en el periodo N la devolución del valor nominal. El costo antes de impuesto de la fuente de capital, se podrá determinar resolviendo la siguiente cuestión. Es igual al interés del bono por el valor nominal, multiplicado por el factor de equivalencia de cuotas iguales, más B multiplicado por el factor de cuotas IP. Si P es menor que el valor nominal, entonces K, o el costo de la deuda, el costo del bono, es mayor que el interés del bono. Si P, el precio de colocación, es mayor que el valor nominal, entonces el costo de deuda del bono, es menor que el interés del bono. Si el precio de colocación P es igual al valor nominal, entonces el costo de la deuda del bono, es igual al interés pagado por el bono. Por lo tanto, podemos decir, los bonos también son gastos financieros de la empresa, por lo tanto, el costo de cuotas de impuestos, está dado por el factor de deuda, el costo de deuda K multiplicado por la tasa 1-T, donde T es la tasa impositiva del gobierno del Estado. Costo de Capital Propio Emisión de Acciones Las acciones son valores inmobiliarios representativos del capital social de una sociedad, que confieren diversos derechos a su titular. Son títulos esencialmente transmisibles y negociables. A las acciones también se les denominan valores de renta variable, porque su rentabilidad está determinada por el resultado del ejercicio de la actividad económica de la sociedad emisora. El accionista, al pagar el valor nominal de la acción, va a recibir de la empresa dividendos. Existen dos tipos de acciones, las acciones preferentes y las acciones comunes. Acciones preferentes Tienen dos diferencias con respecto a las acciones comunes. El pago de dividendos y los derechos de los accionistas sobre los activos de negocio en el caso de bancarrota. Cobran un dividendo fijo, no participan del crecimiento de las ganancias, no se asume el riesgo empresarial y no confiere derecho a voto. Preferentes Dado que el poseedor de la acción, accionista, recibirá un dividendo fijo de la empresa, esta forma de financiamiento será igual al costo de la acción preferente, igual al dividendo entre el precio de colocación de la acción preferente, el precio neto. Acciones comunes Confiere el derecho de propiedad de la sociedad. Tienen el control de las actividades de la empresa. Derecho a voto. Ofrecen un dividendo variable. El valor de los dividendos depende directamente de las utilidades obtenidas en ejercicio. Los dividendos por estas acciones solo se pagan cuando lo acuerda la junta directiva. Pueden existir dos tipos de acciones ordinarias, clase A y clase B. Acciones comunes Se asume que existirá un crecimiento G del pago de los dividendos a los accionistas. Así tenemos que el costo de las acciones comunes es igual al dividendo en el año o periodo 1 entre el precio de colocación neto más la tasa de crecimiento definida para las acciones comunes. Costo promedio ponderado de capital CPPC o UAC. La estructura óptima de capital de una empresa es aquella que hace máximo el valor de la empresa o que, evidentemente, hace mínimo el coste de los recursos financieros que utiliza. La estructura de capital es definida como la relación deuda a capital. Generalmente, una empresa se endeuda para adquirir activo fijo o cubrir sus necesidades operativas. Si una empresa se financia solo con capital propio, es una empresa no apalancada. Si se endeuda, es una empresa apalancada. El costo promedio ponderado de capital o UAC es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de cajas futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. De acuerdo a la fórmula, el UAC está compuesta por el costo de los fondos propios. Los fondos propios, la tasa impositiva, el costo de la deuda financiera y la deuda financiera. ¿Qué es el costo promedio ponderado de capital? Es el costo ponderado de todas las fuentes de financiamiento que cubren la inversión inicial requerida para la implementación de un proyecto de inversión. Estas fuentes de financiamiento han sido seleccionadas considerando la estructura óptima de financiamiento definida por la relación deuda-capital. El costo promedio ponderado de capital está dada por la expresión o la fórmula que está dentro de esta lámina en donde los elementos que conforman la mínima son los siguientes. D-I, el monto de cada una de las deudas de terceros, C-I, el monto del aporte de capital propio, K-D-I, el costo de cada una de las deudas de terceros, K-C-I, el costo de aporte propio de inversión inicial que está dada por la suma de la deuda más el capital propio. Recuerden que la parte considerada como deuda está afectada a la tasa impositiva que multiplica cada uno de los elementos de deuda de terceros por el factor 1-T. De la teoría a la práctica ejercicio de costo de deuda bono La empresa ABC emite 10.000 bonos con las siguientes características valor nominal 1.000 soles pasada entre el bono 18% nominal anual precio de colocación 920 soles vida del bono 3 años y periodo de pago trimestral. Lo que hacemos primero es representarlo gráficamente en el flujo tenemos en el punto cero el precio de colocación de 920 tenemos entre el periodo 1 y el periodo 12 tenemos el pago de la cuota respectiva dada por la tasa de interés del bono multiplicado por el valor nominal que da un monto de 45 soles y en el periodo 12 la devolución del valor nominal o valor de colocación del bono se hace el factor equivalencia en el punto cero en donde nos da 920 igual a 45 multiplicado por el factor de anualidad a un periodo de 12 más 1.000 multiplicado por el factor simple a un periodo de 12 donde nos da como resultado un costo de deuda del bono de 5.42 trimestrales que equivale a 23.51 por ciento anual a este factor se le multiplica por la tasa impositiva por el factor de 1 menos 10 y nos da un costo de deuda real después de impuestos de 16.46 de la teoría a la práctica ejercicios de acción preferente cierta empresa ha emitido acciones preferenciales con valor a la par de 1.000 soles la entidad financiera se ha encargado de colocar acciones en el mercado y ha cobrado una comisión del 5% si el dividendo es del 20% sobre el valor nominal anual cuál es el costo que esta emisión representa para la empresa lo primero que se hace es graficarlo en el flujo en donde podemos el valor nominal de la acción que es 1.000 soles los gastos respectivos de comisión que es el 5% de los 1.000 que equivale a 50 soles y luego tenemos los dividendos que se dan en la acción preferente que equivalen al 20% del valor nominal o sea 200 en este caso hacemos el factor de equivalencia en el punto 0 en donde tenemos una diferencia un valor neto en el punto 0 de 1.000 menos 50 que equivale a 950 y eso lo igualamos al flujo perpetuo del dividendo de 200 multiplicado por el factor de perpetuidad lo que nos da un costo de la acción preferente de 21.05% anual de la teoría a la práctica ejercicio de acción común cierta empresa ha emitido acciones comunes cuyo valor a la par es de 100 soles el precio de colocación de estas acciones en el mercado es de 92 soles y se espera que el primer dividendo sea el 10% y crezcan a una razón anual de 4% lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables que se utilizan en este tipo de herramienta instrumento tenemos tenemos el precio de colocación 92 tenemos el primer dividendo que es el 10% del valor nominal sea 10 y tenemos el factor de crecimiento que es 1.04 todo eso lo representamos en el gráfico repetido y aplicamos la fórmula dada por el costo de la acción común que es igual al primer dividendo entre el precio neto de colocación más la tasa de crecimiento de la acción común lo que nos da un valor de 14.72 como costo de la acción común de la teoría a la práctica un ejemplo sobre el uso del costo promedio ponderado de capital se dio hace algunos años en 1994 el gobierno peruano de la época puso en venta la compañía peruana de teléfonos y entre el peru el segundo postor ofreció 900 millones de dólares y telefónica pagó cerca de 2.002 millones de dólares ¿sabes a qué se dio esto? a que esta empresa utilizó una tasa de descuento un WAC en donde combinó los efectos de deuda y aporte propio y en función a estas analizaron los ingresos netos futuros al día de la venta y ofertó una cantidad que para ellos era una oportunidad y sabían que iban a recuperar y así fue recuperaron lo invertido y ganaron mucho más conclusiones las fuentes de financiamiento de una empresa se centran en dos fuentes deuda y aporte propio las fuentes de deuda se centran en préstamos y bonos las fuentes de aporte propio se centran en la emisión de acciones preferentes comunes y capitalización de utilidades retenidas el WAC es el costo promedio ponderado de capital en relación al costo de inversionista y deuda la estructura óptima de capital es aquella que hace máximo el valor de la empresa deく θα A A A A A A A A A